Vamos a conocer cuáles son los nuevos protocolos que tienen los guardavidas, digo, porque entre todo esto hay gente que está preparada para salvarnos la vida. Vamos a ver cómo se hacen los primeros auxilios, cómo se hace el RCP. Estamos con Pablo. Pablito Costas, ¿estás por ahí? Hola, Májito. Hola, Pablete. ¿Tú bien? Miren, les estoy mostrando el mar. Abrimos una ventanita desde aquí para que vean el lindo día. Estamos en Playa Grande, hay bastante gente en el día de hoy, concurrida la temporada. Y sí, decíamos bien, estamos con Agostina, que es una genia guardavidas de toda su vida prácticamente. Y bueno, ahora con el tema de la pandemia y los nuevos protocolos, hay cosas nuevas. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Hola, Agos. Gracias, gracias por dejarnos ver ese mar tan lindo. Ahora, Agos, ¿qué cosas cambiaron en el protocolo? ¿Cómo se hace un RCP? ¿O eso sigue igual? En realidad, bueno, yo les podría comentar que se podría decir que hay dos tipos de protocolos en Mar del Plata. Uno de los guardavidas privados y otro de los guardavidas municipales. Porque ahora las imágenes que vieron son de Playa Grande, donde hay casillas muy lindas, hay jet de esquí, hay tablas de rescate. Y los guardavidas están con las condiciones que deberíamos tener todos y con todos los elementos de seguridad e higiene. En cambio, muchos de los guardavidas municipales de la ciudad, sobre todo los del sur, no tienen ni siquiera casillas. Entonces, ahí los protocolos varían notablemente. En Playa Grande o en playas privadas tienen hasta desfibriladores. Y nosotros en el sur, ponele, no tenemos casillas, no tenemos elementos de higiene, no tenemos elementos básicos de seguridad para hacer un rescate. Entonces, ya partiendo de eso, los protocolos de seguridad son totalmente distintos. Lo que estamos tratando de hacer es unificar el servicio de seguridad en todo Mar del Plata. Por suerte, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifati, se comprometió a hacer eso. Y este 25 de enero vamos a, si todo sale bien, estar festejando la unificación del servicio. Y poder hablar de un solo protocolo. Playa Grande es una playa pública, técnicamente, porque vemos que tienen un poco más de recursos que en la playa del sur. En realidad, a ver, la orilla es pública para todos, no importa qué sector sea. La parte de carpas que ven son balnearios privados. La seguridad en este momento de los balnearios privados depende de los concesionarios. Y las partes públicas dependen del municipio. Por eso estamos tratando de unificar el servicio. A ver, nosotros la seguridad que damos es de excelencia. No hay muertos por agua, digamos, en las playas. Pero lo que necesitamos es que el municipio en este momento nos unifique para poder brindar el servicio que corresponde todos igual. Claro, tal cual. Y ahora, Agos, vos decís que, gracias a Dios, no han tenido muertes, no han tenido que lamentar cosas trágicas. Pero, ¿te ha tocado vivir alguna situación complicada, difícil, no sé? Viste que uno a veces te cargas uno o dos chicos y pensás que no pasa nada y los llevas alzado y te vas metiendo y no podés volver. Viste que nos ha pasado casi a todos, te digo, que te confías. O te vas con los chicos y empezás a caminar. Es un poco de inexperiencia, de gente que no conoce el mar, que no sabe hacer la lectura de las corrientes. Un poco de negligencia, que, como decís, una persona con dos, tres nenes no se puede meter al agua en una zona donde no puede traccionar o no tener control de su cuerpo. Para eso estamos nosotros, los que no saben tienen que venir a consultarnos. Y, por lo general, se trata de evitar, volviendo a lo de los protocolos, este año nos pidieron que dentro de los protocolos que nos pidieron seguir es incrementar la prevención. Tratar de evitar tener que ir a buscar una víctima, que ese es nuestro trabajo principal, tratar de evitar el rescate. Pero en este año tan particular, poner más hincapié en eso y tratar de evitar el contacto físico. Entonces, correr a la gente de las zonas de peligro. Por ejemplo, una respiración boca a boca no se puede hacer. Respiración boca a boca no se puede hacer. Nos facilitaron... No se asusten que hay un implemento, ahora se lo vamos a mostrar. Sí, claro. Un resucitador manual, ahí lo tienen. Un resucitador manual. Aunque llegaron un mes y medio después de haber empezado la temporada, llegaron, y esto es muy importante. Esto evita que nosotros pongamos la boca directo, ¿no? Esto es la parte de la nariz de la boca. O sea, está protegido. Esto es un resucitador manual que bombea oxígeno. Si no tenemos un tanque de oxígeno que va conectado acá, se hace de forma manual. Esto es una bolsa de reservorio de oxígeno para hacer RCP, o sea, con un paro respiratorio, se le da oxígeno a la víctima con esto. Cuando hay un paro cardiorrespiratorio, se mixea, ¿no? Se da oxígeno y se hacen compresiones. Agostina... Esto es lo que más cambió dentro de los protocolos, que no podemos tener contacto directo, ¿no? Porque no sabemos quién está infectado. Y eso se sanitiza y está todo perfecto. Y ahora, en cuanto a los rescates, ¿te tocó alguno difícil? Siempre hay rescates difíciles porque en realidad nosotros arriesgamos nuestra vida cada vez que entramos al agua. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Si la persona que estaba adentro se dislocó, se tuvo un golpe, se asusta, y eso le puede provocar un paro cardíaco dentro del agua. Claro, ¿cómo se maneja? Muchas veces, haciendo el rescate en zonas donde hay piedras, podemos lastimarnos nosotros. O mismo con los elementos de seguridad, con una soga, una rosca, nos enganchamos, nos lastimamos. ¿La persona también te puede golpear sin querer? La persona se desespera y se te hunde. Se te hunde. ¿Cuántos veces tenemos que agarrarlo y hundirlo un poquito para que se dé cuenta que... Claro. ...si no nos deja ayudarnos, no lo vamos a poder, no salimos ninguno. Agustina, si uno está dentro del mar y de golpe siente inseguridad o que no va a poder después de una ola, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que empieza a tambalear dentro del mar? ¿Cómo hace para que ustedes se den cuenta que lo están llamando? Nosotros los estamos viendo. Ah, ya sabemos que están en una zona de peligro, ya sabemos, ya se ven las caras que no están seguros o que no se sienten cómodos. Y ahí empieza nuestra prevención para avisar y si no, una seña particular que tiene que hacer alguien que no puede salir o que tiene miedo es levantar los brazos. Levantar los brazos. ¿Con el silbato o no? No, no, digo el que está en el agua. El que está en el agua. Pero digo, cuando ustedes ven que está alguien en Agustina, claro, cuando ves que alguien está en una zona peligrosa, usas el silbato. Para que se corra. Pensaba en las imágenes que veíamos la última semana, en particular ahí en Playa Grande y también en Varese, en donde hubo que cerrar las playas por la cantidad de gente que iba. ¿Ustedes también tienen esta función de tener que chequear si hay un exceso en cantidad de personas en el lugar? Si están demasiado juntas, todas muy cerca, o si estás viendo que se va a armar una fiesta dentro de media hora porque sacaron heladeritas y demás. ¿Hay una intención de avisar? No digo que se pongan la gorra, por decirlo de alguna manera, pero digo, quizás hay una intención de avisar. Uno como ciudadano, y por respeto al entorno donde está ahí, más en una zona pública, puede aconsejar o pedir por favor que no hagan tal o cual cosa, pero en realidad no es nuestro trabajo. Hay agentes municipales que están para eso y si no, refuerzo policial para evitar que se amontone mucha gente o que se haga una fiesta donde no se puede. Agostina, ¿y hay un guardavidas cada cuántos metros? En realidad tiene que haber dos guardavidas cada 80 metros. Cada 80 metros. Bien. O sea que está muy cubierto. Hay faltante de guardavidas en muchas zonas de Mar del Plata. Y ahora con el tema de los infectados también, muchas veces, no en la parte municipal, la parte municipal se ponen suplentes, pero en la parte privada los concesionarios evitan poner un suplente para no tener que pagar doble. Y quedan menos guardavidas con la cantidad de gente que ven. Y si una persona quiere ser guardavidas, ¿cómo es? O sea, desde que vos lo decidís hasta que te dan el título o el diploma. ¿Cómo es que es todo lo que pasás? ¿Hay un curso oficial? Sí, bueno, hay que saber nadar, obvio, ¿no? No, claro, saber nadar, sí. Uno cuando ingresa al curso, nada, pero no vas al curso a aprender a nadar, ¿no? Claro. Uno ya sabe nadar. Sí, claro. Pero son difíciles las pruebas porque les hacen hacer un trabajo eróbico. Hay distintas escuelas, sí, hay una preparación física y también hay cuestiones básicas de primeros auxilios y teóricas, ¿no? ¿Y cuánto dura esa carrera? Hay distintos cursos de guardavidas en Mar del Plata y en distintas ciudades. Un año. Un año. Y después van teniendo como perfeccionamientos, digo, este aparato que vos mostrabas, que ahora es nuevo, eso te enseñan a usarlo, ya lo sabías, lo refuerzan. Todos los años se hacen capacitaciones, se refresca o se actualiza si hay modificaciones a nivel mundial con el tema del RCP. Claro, el RCP va cambiando a veces. La cantidad de insuflaciones, se va actualizando, sí. Y después, bueno, depende también de cada uno mantenerse bien físicamente porque uno depende de su cuerpo para ir a buscar a otra víctima. Y escúchame, ¿los turnos de cuántas horas son? Y si en general hay alguna hora en donde el mar se pone más bravo, ¿viste? Donde hay más rescates o depende de la suerte. Sí, o la gente se mete más, qué sé yo. No en todo el partido de la costa o en todo el país, ¿no? Los convenios de trabajo son diferentes. Acá en Mar del Plata las jornadas son de seis horas. Los turnos que se cubren son de ocho a catorce y de catorce a veinte. Y las condiciones del mar no es que es una hora, porque las mareas también y los vientos cambian todos los días. Entonces, depende de las condiciones del clima y el oleaje. Y después, bueno, sigue la cantidad de gente. Si hablamos de peligros por cantidad de gente, por ahí una hora pico, desde las once hasta las cuatro de la tarde, por ahí es donde más gente se acumula. ¿Y con qué bandera no nos tenemos que meter jamás al mar? Dos. Con la de rayos, que es la negra que tiene un rayito blanco, ahora no está porque no hay. Y con la que es toda roja, que significa prohibición de baño. Para esta hora, negra y amarilla. No, la negra y roja significa peligro. Con esta todavía estamos bien. Sí, zona peligrosa, por lo menos acá adelante hay unas corrientes. En el medio hay banderas amarillas y negras, que significan dudoso. Que hay menos corrientes que en la zona esta justo de acá adelante. Y la negra y blanca con el rayo es tormenta eléctrica, que no es aconsejable estar ni siquiera cerca de la costa. Perfecto. Agostina, muchas gracias. Gracias, gracias por la nota. Un placer. Gracias, Pablito. Gracias, chicas. Cuídense. Un beso grande. Gracias, Majo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense.